Hola a todos y bienvenidos al canal como le hago. Aquí les traigo este fabuloso consejo sobre cómo darles una mejor presentación a estos vasos o portabelas con tan solo un poco de cemento. Ya verán que les encantarán tanto a ustedes como a sus familiares. Aparte de que son perfectos para algún regalo, pero sobre todo muy baratos. Así que veamos qué necesitaremos para hacerlos. Vamos a necesitar en este caso dos vasos que compré en esas tiendas de un solo precio porque me gustaron los colores, pero ustedes pueden ponerle el que más les guste. Yo voy a utilizar un recipiente plástico redondo y otro de estos de jugo para hacer uno cuadrado y que ahorita les mostraré cómo. Unas tijeras para cortar el mismo, de preferencia cinta gris para armarlo, de manera opcional mecate o cualquier tipo de adorno que le quieran poner, cemento del normal que será una parte de este por 2 de arena en este caso de río. Es decir, que si utilizan una taza de cemento serán 2 de arena. También necesitaremos un poco de agua y un recipiente para mezclar todo. Ahora veamos cómo se hacen. La idea de esto es que el vaso quede en la parte de en medio de nuestros moldes tal como se los muestro en pantalla. Así que para hacer el cuadrado que quiero, voy a cortar con mis tijeras toda la parte de arriba o abajo según estén viendo su envase, teniendo cuidado de preservar la altura del mismo. Así ya cortado se debería de ver más o menos así. Ya solo tomen una servilleta o toalla de papel y sequen el excedente de líquido que tengan, que en mi caso lo enjuague muy bien previamente. Ahora van a cortar la parte de abajo por las orillas para que cuando terminen de hacerlo, remuevan el restante cortando de lado a lado tal como lo hago yo. Para después cortar hacia el centro hasta llegar a la altura que se forme un cuadrado. Esto pueden medirlo con alguna regla aunque yo lo estoy haciendo a ojo. Ya que lo tengan cortado así, ahora doblen la parte de abajo para que les quede la pared o lado que formará nuestro recipiente cuadrado o en cubo. Y para finalizar ya solo doblen las dos partes laterales tal como se ve en el video. Ahora fíjenlas con un poco de cinta gris asegurándose de cubrir cualquier apertura que pudiera tener y así no se salga el cemento. Para que ya que las terminen de unir se vea más o menos así. Como ven en la parte de arriba tiene la boquilla del envase y no está totalmente plana. Pero para esto solo vamos a tomar un pedazo del cartón del mismo recipiente que habíamos quitado anteriormente y lo cortamos a la medida. Para después con la misma cinta unirlo tanto en la parte de arriba como en la de abajo. Para que así no se mueva y quede lo más parejo posible. Para que tenga una textura lisa a la hora de que se seque el cemento. Ya terminado deberían de tener sus dos recipientes si es que lo están haciendo como yo más o menos de la siguiente manera. Ahora reserven. Ahora tomen su cubete y recipiente donde lo van a hacer y para que no gasten cemento de más pongan en este caso una parte de este dentro de nuestro molde que yo echaré hasta la mitad. Para que así al poner la arena hasta llenarlo sean las dos partes que necesitamos de esta. Y casi justo para llenar el mismo. Ya solo viertan un poco de agua y comiencen a remover todo para incorporarlo y así hagan su mezcla de cemento perfecta para hacer este tipo de manualidades. Aunque como se los he mostrado anteriormente pueden comprar el cemento ya preparado y solo hay que agregarle agua. Así que ya que hayan terminado de mezclarlo debería de quedarles una consistencia que no sea tan espesa pero no tan líquida tal como la que les enseño en el video. Ahora ya solo tomen su molde y viertan hasta un poco más de la mitad de este, ya que recuerden que vamos a poner nuestro vaso. Ya que hayan puesto lo suficiente solo peguen un poco con su molde donde lo estén haciendo para así quitarle la mayoría de las burbujas de aire que pudiera tener. Ya que lo hayan hecho ahora solo pongan su vaso lo más centrado que puedan dentro de la mezcla y presionenlo casi hasta llegar hasta el fondo. O que sobresalga solo un poco de este mismo ya que queremos que se vea nuestro adorno. Y para que no se mueva o se levante al dejarlo secar ya solo manténganlo fijo con un poco de cinta en este caso de pintor pero puede ser la misma cinta gris que utilizamos. Y presionenlo hasta dejarlo en la posición que ustedes quieran que esté. Para que ya solo lo dejen reposar por lo menos durante unas 12 horas pero de preferencia de un día para otro. Después hagan exactamente lo mismo con el otro molde al igual llenándolo hasta la mitad de cemento vertiéndolo en el mismo recipiente donde mezclamos el anterior. Y ahora vamos a poner la arena pero con una pequeña diferencia. La vamos a pasar por un colador. Ya que en la mezcla pasada como no pedí esta tamizada o colada en el lugar donde la compré sentí que tenía demasiadas piedritas y esto a veces hace que se formen más burbujas de aire y no quede pareja. Así que esta vez la cuelo lo mejor posible y así quede casi como polvo tal como se los muestro en pantalla. Ya que le hayan vertido la que se necesita igualmente echenle agua y mezclen perfectamente y así incorporarlo lo mejor que puedan. Como lo pueden observar ya se ve una diferencia enorme entre esta mezcla y la pasada ya que en la otra se le veían los grumos y esta casi no tiene nada o por lo menos yo no se los noto. Ya lista solo vietanle en su otro recipiente igualmente hasta un poco más de la mitad y peguen un poco con este en la superficie para quitarle las burbujas de aire que pudiera tener. E inmediatamente después acomoden su vaso lo más centrado que puedan para después fijarlo con la cinta de pintor y así presionarla y no se mueva mientras se seca. De esta manera ya deberían de tener sus dos moldes llenos y listos para dejarlos reposar de preferencia de un día para otro. Ya que haya pasado el tiempo suficiente ya deberían de estar completamente secas y sólidas, lo cual pueden comprobar al tocarlas o simplemente ver ese color como gris pero ya más claro y opaco. Así que tomen en este caso el molde redondo y comiencen a quitar la cinta que pusimos anteriormente y empiezan a removerlo. De ser posible traten de sacarlo completo sin dañar este mismo, pero como este aparte de ser muy delgado se une o cierra un poco en la parte de arriba resulta imposible sacarlo de esa manera. Así que solo tomen unas tijeras y corten un poco teniendo cuidado de no raspar o romper alguna parte de la base. Esta debería de salir relativamente fácil y sin problemas. Así que ya que hayan sacado su base se debería de ver más o menos como esta, que como ven así por sí sola queda genial, pero aún hay que darle unos toques finales. Mientras reserven. Ahora hagan exactamente lo mismo con su otro molde, primero quitando toda la cinta y de ser posible tratar de remover su base sin romper este mismo. Pero si no se pudiera solo tomen unas tijeras y corten el molde tal como lo hago yo en pantalla. Así de esta manera y como lo pueden apreciar ya tendrán su base lista para usarse si es que si la quisieran dejar. Pero nosotros la pintaremos. Pero antes de que lo hagamos solo tomen un trapo húmedo y remuevan todo el cemento que está en el mero borde del vaso, para que quede más prolijo. No es completamente necesario pero quedará mucho mejor presentado. Así que hagan lo mismo con el redondo pasándole igual con el trapo húmedo para que sea más fácil de quitar. Y ya que hayan terminado de limpiar los dos, ahora vamos a detallarlos con un poco de lija. Para esto vamos a tomar la esponja con la lija que ya les había mostrado en otra ocasión y que ahora estoy usando mucho, y más para proyectos pequeños como este. Pero como este grano es un poco grueso solo le voy a poner una lija un poco más fina para detallar de manera más suave los bordes y la parte de arriba de las bases. Yo aquí se la puse con un poco de cinta gris, pero ustedes pueden pegarla igual a un bloque de espuma y tener de diferentes grados. Así que ya que la tengamos lista solo comenzamos a lijar las partes que queramos que queden más suaves o redondeadas, que en mi caso son todas las orillas de la base. Pero también le pasaremos en la parte de arriba para alizarlo un poco. Pero como se los mencioné, esto es totalmente opcional y ustedes lo pueden dejar con los bordes tal como están y que sea un poco más rústico, pero ya dependerá de cómo les guste. Así que ya que lo hayamos terminado de lijar, se debería de ver más o menos de esta forma. Pero como yo en mi caso la voy a pintar, voy a cubrir toda la parte del vaso con un poco de cinta de pintor y uso esta en particular ya que es mucho más fácil de quitar y de ahí su nombre. Traten de cubrir perfectamente todo su vaso para que no vayan a pintar por accidente este mismo, a menos de que lo quieran del mismo color. Ya que lo tengan todo cubierto, solo tomen su pintura y comiencen a pasarle las manos que ustedes consideren necesarias. Tal como se los había dicho en otra ocasión, a mi me gustó mucho este color tipo cobre y por eso es que la pinte así. Ya que le hayan pasado las manos suficientes o que ustedes quieran, solo déjenlo reposar por lo menos unos 20 minutos para que se seque perfectamente. Mientras se seca la pintura, lijen su otra base de ser necesario tal como lo hago yo en el video, que en este caso en particular solo lijaré los bordes para redondearlos y con la lija más fina, la parte de arriba para dejarla lo más liso que se pueda. Aunque esta no me preocupa mucho ya que le pondremos otra decoración que de seguro les encantará. Pero ya que lo hayan terminado de lijar, se debería de ver tal como se los muestro. Ahora vayamos a decorarla. Lo que voy a hacer es que con el mecate le voy a poner dos francas, una en la parte superior y otra en la inferior, pero aunque el cemento ya estaba completamente sólido, aún estaba un poco húmedo y no pegaba nada con la pistola de silicón. Si les pasa esto, solo déjenla secar por otro par de horas a la intemperie y en el sol de ser posible. Pero si por tiempo como yo no pueden esperar, solo pongan el silicón y denle toda la vuelta al mecate para apretarlo lo más posible y pegarlo a este mismo. De esta manera no se caerá ya que se encuentra presión. Pero repito, si tienen el tiempo solo esperen a que se seque por completo. Pero aquí lo que hago es poner un poco de silicón con un espacio de 3 o 4 centímetros y lo pego al mismo mecate tal como se los mencioné. Esto háganlo a todo alrededor y cuando lleguen al final solo pongan el suficiente silicón para que quede bien pegada a la punta y que se vea lo menos posible la unión. Así ya que lo hayan hecho se debería de ver de esta manera. Y para quitar esos pelos o sobrante de mecate es muy fácil. Solo tomen un encendedor y préndanlo para pasarle donde están exactamente estos y así los pueden quitar fácilmente. Si les diera un poco de miedo solo tomen unas tijeras finas y váyanlo cortando poco a poco también. Pero este es mucho más rápido y se verá de esta forma. Ya solo peguen exactamente de la misma manera la otra franja de mecate en la parte de abajo y al igual quiten los pelos que sobran con el encendedor. Pero mejor veamos que tal se ven las dos que hicimos en comparación. Tal como lo pueden apreciar es que se ven geniales tanto la cuadrada que pintamos color cobre como la redonda que decoramos con el mecate. Que claro ustedes pueden pintarla de los colores que ustedes quieran o pegarle otro tipo de listón o adorno que prefieran. Y son ideales para usarlas como un pequeño florero como el que les muestro y que en verdad parece de cobre con esa pintura. Como un portabelas que era para lo que estábamos haciendo y que se ve increíble y aún más en el de cobre. Ya que por el color pasa la luz de tal forma que da ese efecto como de sol. Lo cual la hace aún más especial. Pero le pueden dar el uso que ustedes quieran como aquí de portacrayolas o lapicero o simplemente para guardar las cosas que utilizan más seguido para hacer toda clase de manualidades como las que les mostramos en el canal. Y créanme que se verá muy bien donde lo pongan. Así que díganme en los comentarios si es que les gustó y como la usarían ustedes en sus casas o a quien se la regalarían. Como ya saben si les gustó este video denle manita arriba, suscríbanse, compartan con todos sus familiares, amigos y conocidos, denle like en la página de Facebook, síganos en Twitter, véanos en Instagram y chequen los demás videos ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad. Gracias por vernos y ojalá les haya gustado este consejo. Y le mandamos un saludo muy especial a Marta Vilches que es una gran seguidora. Gracias por el apoyo. Como siempre nos vemos en los próximos videos. Gracias. Gracias.